Una, una ayudadita, una ayudadita ¡Ey! ¡Deja ahí! ¡Ey! ¡Esa prima! ¡Dámelo! ¡No! ¡No te metas! ¡Suéltame la pierna! ¡Ese celular no es tuyo! ¡Suéltame! ¡No! ¡Dámelo! ¡Suéltame, maldito morquillambre! ¡Dé! ¡Vete de aquí! Debería darte vergüenza andar robando Mira, amor, vacía la muchacha ¿Tú crees que le vaya a entregar el celular? ¡Señorita, señorita! ¡Su celular! ¡Ah! No sé en qué momento se me cayó Se le cayó ya la vuelta, pero guárdenselo bien en su bolso para que no se le vuelva a caer Muchísimas gracias, en serio Es un gusto ¿Me da una ayuda? Una ayudita, por favor Hola, hermano Espero poder ayudarte con esto Muchas gracias Ya con esto completo para mi tratamiento ¿Tratamiento? ¿Estás enfermo? Sí, hace un par de años Tuve un accidente y... Como puede ver, perdí el brazo Lo siento mucho Pero qué bueno que ya esté en tratamiento Y que use su dinero para algo tan importante como lo es la salud Oye, ¿cómo andas? ¿Ya comiste algo? No he comido, pero... Pero lo importante es que completé para mis medicinas ¿Cómo así? ¿Tienes que comer bien? ¿Para recibir esos medicamentos tienes que traer una buena alimentación? Justamente nosotros vamos a comer ¿Nos acompañas? Nosotros te invitamos Ay, no, señorita ¿Cómo creen? Me da mucha pena ¿Cuál pena? ¿Cuál pena? ¡Vamos, hombre! Muchas gracias por la comida Todo estuvo muy delicioso Tenía mucho que no probar algo tan rico Me alegra que hayas disfrutado la comida No, hombre, señorita Si tenía un re harto de hambre Por cierto, me llamo Julio César Mucho gusto, Julio Yo me llamo Milet y él es Cecilio Oye, Julio, una pregunta ¿Tienes familia? Vengo de una familia algo lejos Y soy hijo único ¿Se acuerdan del accidente que les platiqué? Lamentablemente, perdí a mi esposa y a mi hija Lo siento mucho, hermano Ahora entiendo muchas cosas de tu vida Pero vas a ver, todo va a mejorar De aquí nos vamos a ir a mi casa Porque te voy a regalar ropa ¿Ropa? Pero, ¿por qué son tan buenos conmigo? No es nada, no es nada Es que te voy a regalar ropa Porque mañana empiezas tu nuevo trabajo ¿Trabajo yo? Sí, no he podido conseguir trabajo Por las condiciones en las que me encuentro Pues ya ves que sí Eres una maravillosa persona Miramos lo que hiciste con el celular de la chica Y fuimos a platicar con ella ¿En serio? ¿Y qué les digo? Déjate cuenta Oye, muchacha ¿Qué te dijo el muchacho que te regresó el teléfono? Me dijo que se me cayó Pero yo creo que él lo tomó de mi bolso Y después me lo regresó Para que yo se lo recompensara con dinero No, ¿cómo crees? Nosotros vimos cómo forcejeó con la persona que te lo quitó Y luego te lo llevó ¿En serio? Y yo lo juzgué mal Ahorita traigo un poco de prisa Pero ¿les puedo pedir un gran pago? Sí, claro, dígame Quiero ofrecerle trabajo Él hizo algo bueno por mí Y quiero recompensarse Nosotros vamos a hablar con él Y lo vamos a convencer de que acepte ese trabajo Muy bien Aquí anoté mi número Se comunican conmigo Y mañana mismo le ofrezco el trabajo Gracias Y es por eso que mañana empiezas tu nuevo trabajo Cuando haces las cosas de corazón La vida te premia Tarde o temprano la vida te devuelve Todo lo bueno que haces Sin esperar nada a cambio Vamos mi estimado